Pablo Lujo se llama, que era una de chapas intelectuales. Consiste en, o sea, nos vamos a poner en tres por equipo. O sea, nos vamos a medir en Chelsea desde United. Chelsea ¿dónde? Chelsea. Chelsea aquí. Bueno, vamos a medir Chelsea para allá. Chelsea para allá. Chelsea para allá. Chico. Vaya cero. Vaya cero. De cada equipo, tres personas. O sea, grupos de tres. Cuatro grupos de tres. Otro grupo de tres, vamos. Vamos. M entretenido. El Manchester United en un circuito y tres, dos. Todos. Tres, dos, tres. Tres, dos, tres, dos. Dos, tres, dos. Dos, cuatro. Dos, tres. Dos. Dos, tres. Tres, dos, tres. Gульitar, tres. ¡Gracias! Cada tres, va a tener dos tiradas. O sea, cada equipo hay dos chapas. ¡Pablo! ¡Rápido! ¡Rápido! El típico modo de la chapa, que no hay que tener ganamiento vale. Solo hay una regla. Que si tú le das la ala del otro equipo y la sacas, el del otro equipo tiene que volver a encontrar. Cada vez que se haga, tiene que volver a encontrar. Cada dos tiradas, hay un reto. Nos ponemos todos los típicos, los tíos, y estamos colores. Uno, dos y tres. Y luego vamos a ganar. Cuando yo diga uno, tenéis que hacer... La pata coja los tres, tocar conmigo. Quien gane, tiene que tirar dos. Pues venga, rápido, poneros. Vamos, rápido. Que es que, si no, no jugamos. Tenemos cinco minutos a la y cuarenta y cinco paramos. Venga. ¡Oh! Es fiesta. Un típico. Un típico. Un típico. Un típico. Lo que no sé es porque hay dos chapas y somos tres. No lo tuviste compartido. Vale. ¿Quién va? Otro equipo yo. Son oralesas, ¿no? Y ha dicho que se le puede dar a otro equipo. Venga. Venga, salva, ya he hecho la gracia. Pero... Has eliminado a él, ¿no? Sí. Y a ti también. Tú y yo, ¿no? No, no, no. Yo he hecho en un cocao, pero... Me da ventaja. Me da ventaja. Me da ventaja. No, no, no. Ahí, dos, tres. La buena es. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! No, 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 no. Ya está, llevo hechas las dos tiradas. No, dos tiradas. Ah, vale. Especialmente las dos tiradas cada miembro. Puede ser, puede ser. No hay tantillas, te tengo las dos tiradas. ¡Ah! Tira esa, la esa para que no... Pero tiene que ir... Tiene que subir más o menos. Pero me tiro yo. Yo también soy un banco. ¡Ah! 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 Bueno, pues de poner a tapas por el... Escuchame... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Ponemos los conos Ponemos los conos de salida Con el cono que hay Tenis que tocar el otro Otra cosa Uno Uno Dos Tres 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 Sigue Tres 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y le ha ganado! ¡Aquí no me ha ganado de tener una tirada más! ¡Y luego por el Bain! ¡Aquí no me ha ganado de tener una tirada más! ¡Vamos! ¡Aquí no me ha ganado nada! ¡Vamos! Vaya va, voy para ir vosotros Si no me la he hecho, que hagas ya que me la hecha ¡Habla! ¡Aquí no te hace rato! ¡Dios, que va a ser difícil! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese es malisimo. Malido muy joteado. En mi carrera. Dale. Está bloqueado. Dale hasta adelante. Salva, salva. Mira Frank. No quiero eliminar esta por arriba. ¡Gracias! 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 ¿Tiene otra variante, pensás? Sí, ahora con otro. Otra pregunta. Si viene mejor para el otro, lo teníamos allá. ¡Gracias! Venga uno, dos, tres... ...il Eddie a poco la colpa. Un gorilla... No confused... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.